El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo no lo juzgo porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más Jesús confirma su misión que ha recibido del Padre. Curioso que muchas veces nosotros nos damos cuenta de esta preexistencia de Jesús y lo que Él dice, pues no lo imaginamos ni siquiera. Todo lo que tengo que hablar, deciros, yo, yo he oído a mi Padre, decir eso. Él me ha ordenado lo que he de decir, cómo he de hablar. Todo lo que hago he visto hacer a mi Padre, esta unión entre Jesús y el Dios invisible, que Él llama Padre, ¿no? Padre. Aquí sale todo el misterio de la identidad divina de Jesús y de unión de tres personas, la Santísima Trinidad, Dios es uno. Por esta relación íntima entre el Hijo y el Padre y también el Espíritu Santo, que pronto vamos a hablar, a escuchar estas palabras de Jesús cuando habla de toda la persona divina en este tiempo pascual, preparándonos a Pentecostés. Esta unión íntima entre los tres, así que afuera es un solo Dios, tan grande es esta unión, por el amor, por la caridad. Y la importancia de aceptar este único paso que había dado Dios hasta la humanidad. No habrá otros, es definitivo. Es el único paso que salva a toda la humanidad, a todas las generaciones, ¿no? Y por eso aceptar a Jesús, la misión que tiene desde el Padre, desde el Espíritu Santo, ¿no? Aceptar su iglesia que Él está construyendo a través del tiempo y espacio entre las naciones y pueblos. Eso es lo importante de nuestra vida, ¿no? Acercarnos a quien nos da la vida, la vida eterna. Estamos hechos no para esta tierra, no para esta vida terrenal. Estamos hechos para la inmortalidad en Dios, para la vida eterna en Dios. Y eso es lo verdaderamente importante de nuestra vida. Caer en cuenta quiénes somos, de dónde venimos. ¿Para qué estamos hechos, no? ¿Y a dónde vamos? Caer en cuenta de esta verdad. Y por eso dice Jesús, yo soy la única luz de este mundo. Si no la aceptáis, viviréis en las tinieblas. Estáis en las tinieblas. Por mucho que eso ilumine luces artificiales, de ideas humanas, de religiones humanas, de origen humano, ¿no? Por mucho, si no aceptáis esta luz, viviréis en las tinieblas. Lo han entendido muy bien, los apóstoles continúa la, digamos, el quinto evangelio, la historia de la iglesia, el evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy hemos visto esa acción de la tercera persona divina en Antioquía, donde estaba predicando Bernabé y su compañero que él, digamos, había buscado en Tarso, Pablo. Por entonces, estaba todavía, con su nombre Saulo, después va a aparecer este otro nombre, conocido por todas las naciones, apóstol de las naciones, Pablo, apóstol. Y dice el Espíritu Santo, pero fijémonos, en medio del día de ayuno, cuando ayunaban y daban culto al Señor, entonces dijo el Espíritu Santo, ¿no? La palabra del Espíritu Santo pasa a través de los corazones purificados y obedientes a Dios, inspirados entonces por la gracia, por la vida en Dios, ¿no? Son capaces de captar la voz del Espíritu Santo, de oírla, ¿no? Dijo el Espíritu Santo a estas personas que lo más importante, ¿no? Alimentarse de Dios, de su palabra, lo ponían por delante hasta del alimento diario. Ayunaban, ayunaban, daban culto al Señor. Señor, yo soy el verdadero pano, quien está en mí, pero quien lo come, vive, está en mí, vive por mí, asegura Jesús. Y aquí vemos que es así, dijo el Espíritu Santo, a los que lo hacían, ayunaban, oraban. Apartadme a Bernabé y Saulo para la misión a que los he llamado yo. Dios, Espíritu Santo, también tiene su misión, su papel en medio de nuestra iglesia, ¿no? Él está extendiendo conocimiento de Jesús, de su vida, de su buena nueva, a las naciones. Y por eso aquel inicio del viaje apostólico Bernabé, de Saulo, también aquí se menciona, ¿no? Que ya estaba con ellos Juan Marcos, evangelista Marcos. El Espíritu Santo va a suscitar, ¿no? También extensión del Evangelio por escrito, por escrito. Inspirados por el Espíritu Santo, aquellos evangelistas van a dejarnos un resumen catequético de la vida y palabras de Jesús. Misión del Espíritu Santo, a la cual Él nos quiere involucrar ahora, después de 20 siglos, a nosotros, en nuestra generación. Llevarnos también a nosotros a anunciar, dar a conocer la luz de Cristo resucitado. Y no tenemos excusas. Es la misma misión que el Espíritu Santo hoy encarna a la iglesia. En medio del materialismo de nuestro continente, del yihadismo que viene de fuera. En medio, sobre todo, de las tinieblas del mundo moderno. Que piensa que va a alcanzar nuevas metas, nuevos horizontes, gran progreso sin Dios. Mientras lo que está haciendo es destrozando nuestra verdadera naturaleza humana, naturaleza espiritual. Invirtiendo nuestros objetivos, metas de vida, en la verdadera, vida eterna. En lo de aquí, progreso, bienestar, fraternidad, pero para que vivamos mejor. Por eso dijo Jesús, yo no he venido a traerle la paz. Yo he venido a traerle el fuego, el fuego de amor, el fuego del Espíritu Santo. Y os prometo que estaréis en guerra con los vuestros por este fuego. Que aceptamos vivir tranquilamente, cómodamente, en paz con el mundo. O vivir en este fuego que nos trae lucha continua contra las tinieblas. Está el Cristo, que luchó. Pero están también las tinieblas que nos adormecen, que nos tranquilizan. No pasa nada, el mundo puede perderse. Jesús no quiere que se pierda. Ha venido para salvarlo. Y nos encarga a nosotros a ayudarle. ¿Qué pasa con nuestra misión, hermanos? ¿Estamos conscientes de la importancia de nuestra lucha? ¿O adormidos por el sonido del mundo? ¿Qué pasa con nuestra misión? ¿ looking for la ley de COVID-19? Gracias.